Y haciendo más fácil los esfuerzos de Martín Río. ¡Bruera, media vuelta! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del grandote, Bruera! Y claro, lo dejaron girar y te despertó de la modorra. Lo hizo en 7, lo hizo el grandote. La media vuelta en 2. Casi en 2 y fracción. Para poner arriba el equipo de Bicó. Lo gana el ladro de Bruera y su abuela. Para poner grandote, 1. Guillermo Brown de Madrid, 0. Y el delantero que más exigía en el partido era Facundo Bruera. Ingenioso para resolver las situaciones que él mismo se creaba. Un pelotazo desde la mitad de la cancha para dominar. Sin tener como referencia el arco, sacar una media vuelta. Potentísimo remate, Facundo Bruera.